Hombre si no baje la mirada, que nada me lo aflombre 100% sinaloense y aunque nos duene ranchero Esto es rap de la coraza, meramente rap sincero Quiero paz para mi mismo, también para el mundo entero Soy del norte y que, también es César Caballero He guardado los corridos y el perno bajo mi cama Hoy estigo con sentido, hoy no voy buscando fama Las ganas son... Amigos del color de los dorados Hoy nos tocó el Celaya, no es auténtico Celaya verdad Es Celaya solamente El pinche mil propiedades del fútbol mexicano toda la pinche vida Se ha venido como 5 Celayas ya Durante toda la existencia de la Primera División A y Ascensio MX Se inició con un minuto de aplausos Que fueron dos, macha Para el recién fallecido Ezequiel Orozco, pues fueron... Fue pasadito un minuto, chito Se le brindó un rato de aplausos Al... El morciélago El morciélago Ezequiel Orozco, que Dios lo tenga en su gloria Este, estuvo luchando contra el cáncer ahí durante dos años Y pues, no la libró Que Dios lo tenga en su gloria Y que, pues, resignación y fuerza ahí para su familia, chito Hoy recibimos... Fuerza, morciélagos Hoy recibimos a los toros del Celaya No sé, como dices tú, chito, que Celaya sea Pero vienen de Celaya y son los toros Pura cajeta de Celaya viene, vio Vienen en quinto lugar, dorados, tratando de desquintarlos El día de hoy, vamos a ver qué pasa, mi chito Empezó perdiendo Dorados Y pues Celaya se echó atrás, bichito Dorados está insistiendo, llega, pero no tiene profundidad El equipo de Celaya está muy bien encerrado atrás, vamos a ver qué pasa ahorita Está muy aburrido el pinche cuello, luego perdiendo, bue 2-0 Celaya Nos arranco enviando aquí tacos del güero Barrancos Mira No, pues están chidos los tacos del güero Barrancos Chito Otra vez de vestidor ahora en el segundo tiempo Volveron a vacunar, vamos perdiendo 0 gente A ver qué onda A ver cómo sacamos esto No se ve cómo Otra derrota para el pez, al parecer Y se prenden las luces de emergencia porque Se acerca la liguilla y no queremos volver a Quedar otro año más en Ascenso MX Qué tristeza Leves, para los que no se acuerdan El estadio se llama Carlos González y González No se llamaba Norte, agarren el rollo Llegó el esperado gol de los Dorados 2-1 A ver si alcanza, para el empate El pinche juego está aburridísimo Parece ser que se vienen las emociones que están, que estábamos esperando manchón Para que se venga un final de juego trepidante De perdida ya metemos el de la honra Okunorovo está jugando bien perro y ya no se ve la misma energía El Gambetita Gajachén Ni sus luces El Cristian López, el Centros Chilos No da ni una el cabrón No mames Que chingada madre manchón Que chingada madre No, ya te dijiste Michito, no, no No solo el formadón de dos juegos Nos sentimos perdiendo Vamos a ganar una buena ranchinita Y lo estamos haciendo de De acá y allá en el torneo Y otra de abajo para abajo Pero todo esto es que Dorados tiene que agarrar un buen ritmo Agarrar una buena racha para entrar en balados a la liguilla gente Caras largas por todo el Esteban Norte Segunda derrota consecutiva de los Dorados Se está cayendo el equipo al parecer No se, no sabemos que va a pasar La verdad No mames Chingada madre Entonces se perdió Michito Por irreverencia gente Ánimo Un saludo T Weg Gracias por ver el video.